La clínica del Dr. Tenenbaum Como todos saben, Máximo Kirchner fue operado de urgencia el lunes pasado a raíz de un cuadro de artritis séptica en la rodilla derecha y presenta una buena evolución, pero miren de qué forma trató el tema Tenenbaum cuando consultó al Dr. López Rossetti. La internación de Máximo Kirchner salió un parte médico diciendo que tiene artritis séptica en la rodilla derecha y también padece de diverticulitis, lo que le ocasiona dolores abdominales. Daniel López Rossetti, ¿leíste el parte médico? Me di el parte médico, artritis es inflamación de una articulación. Es muy doloroso, genera impotencia funcional, es decir, ha sido un momento que la rodilla no se puede mover. Parece que este diagnóstico del doctor no era lo que Ernesto buscaba, no sé por qué, pero huele un golpe bajo. Olvídate por un momento de Máximo Kirchner, pensá en un abuelo que tiene ese problema en Santa Cruz. Cuando se ve a esa situación le dice, ¿tiene que ser ya o ya? ¿O puede esperar? Interpretá que una articulación que tiene sepsis, sepsis es infección. Y las membranas sinobiales que rodean a esa articulación están infectadas. Y eso ya es más serio todavía. A ver Daniel, te lo pregunto de otra manera. Es lo habitual, la artritis séptica, ¿merece un tratamiento urgente o puede esperar en la mayoría de los casos unos días? La urgencia es cuando algo hace que corra peligro el órgano o la función. En términos de urgencia yo atendería muy rápidamente y no me descuidaría. No, doctor, no diga eso. ¿No ve que al periodista independiente se le acaban los argumentos? Che, me dijeron que ahora sigue algo muy grueso. A mí me resulta raro que se mande un avión tan caro para traer urgentemente a la mejor tínica del país para tratar una afección que por lo que uno lee, uno escucha, suele ser una afección que sea manejable. No es una operación de urgencia, no es un tumor, no es SIDA. No es SIDA. No es por suerte, ¿no? SIDA. Genial el doctor Tenenbaum. Claro que haciendo la salvedad de que el SIDA no se puede operar. ¿Cómo hizo temblar a la comunidad médica? ¡No! Este, es manejable. Entonces, manejable y en el medio. Dado que es el hijo de la presidenta, mandamos un avión espectacular y va a un hospital. Es una enfermedad que puede tener cualquiera y la cual se cura y se sobrevive. Entonces, este... Yo te respondo, Ernesto. Desde el punto de vista, yo puedo opinar solamente como médico, que es mi función y es a lo que me aplico y es lo que hago y es lo que practico. Particularmente en este caso, yo haría todo lo posible, como lo haría por vos o por cualquiera. Movilizo todo lo posible. En este caso particular, tratándose de la familia presidencial, todavía te diría aún más. Si yo hubiese actuado como médico, hubiese hecho lo que se hizo. ¡Durísimo! ¡Durísimo!